Ejercicios del tema 16, de la determinación del tamaño de muestra. Habéis visto que os he enseñado a utilizar esta calculadora que se llama GranMoh, una muy buena calculadora que la tenéis en catalán, en castellano y en inglés. Entonces, fijaos en esta pregunta. Esta pregunta está tomada de la situación 142 y es la número 16. Mira, dice, tenemos el siguiente análisis de potencia en una comparación de dos poblaciones. Hemos hecho un análisis de la potencia y hemos introducido aquí una serie de valores. Fijaos que teníamos una desviación estándar de 3, la media del primer grupo es 6, la media del segundo grupo es 8, el tamaño de muestra es 20, el otro tamaño de muestra es 20 y me dicen que la potencia es del 56%. Esto es bastante típico. Tú has hecho un estudio, un estudio donde has cogido dos muestras, la desviación estándar era la misma en las dos muestras, aproximadamente era de 3, una media es 6, la otra es 8, tienes un tamaño de muestra de 20 y de 20 en el otro grupo y quieres saber qué potencia tiene este estudio. Puedes haber tenido un p-valor determinado, el que sea de aceptación de la hipótesis nula o de rechazo, pero en todo caso has tenido un p-valor. Muy bien, el p-valor no tiene de alguna manera valor, valga la redundancia, si no va acompañado de una potencia suficiente, si no está hecho con un tamaño de muestra lo suficientemente grande. ¿De acuerdo? Esto es muy clave. De hecho, hasta ahora el curso siempre ha dicho el p-valor es el mecanismo de decisión. Bueno, siempre y cuando la potencia sea suficiente. Si la potencia no es suficiente, aquel p-valor es como si no tuviera valor, como si no tuviera, digamos, importancia la conclusión que tú puedes sacar porque, digamos, está hecho con un tamaño de muestra inapropiado. Entonces dice lo siguiente esta pregunta. Estos son los resultados. Dice, ¿qué afirmación es cierta? ¿La potencia es suficiente porque es inferior a 80%? Absurdo. La potencia tiene que ser como mínimo del 80%. Una potencia inferior al 80% es una potencia insuficiente en estadística. Por tanto, ya incorrecta. Si la desviación estándar común la cambiamos de 3, que es 3, a 4, la potencia disminuirá. Fijaos. Si yo aumento la desviación estándar, ¿qué va a pasar? Que voy a tener menos potencia porque, de alguna manera, este tamaño de muestra que yo tengo es aún menos relevante. Acordaos que cuando tengo más dispersión, las muestras están más mezcladas y aquellas medias que yo tengo, este 6 y 8, digamos, de alguna manera se ven como menos distantes, menos significativas, de alguna manera. De la misma manera, tengo menos potencia. Este tamaño de muestra es más insuficiente si la dispersión la paso de 3 a 4. Por tanto, la potencia disminuirá. O sea, está correcto. La potencia disminuirá. Tendré menos potencia todavía porque habré pasado de 3 a 4. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Dice, si las medias muestrales, en lugar de 6 y 8, fueran de 6 y 5, la potencia subiría. No. Porque, fijaos que tengo 6 y 8, que es la diferencia, ¿vale? Si en lugar de 6 y 8 fuera 6 y 5, ¿qué pasa? Que las muestras están, las medias están más cerca. Por lo tanto, la potencia disminuiría, no subiría. Subiría si alejara más los valores de las medias. Si en lugar de 6 y 8 fueran 6 y 10 o 6 y 12, separara más. Fijaos, muy importante que veáis la conexión de todo esto que estamos viendo en este tema con lo que vimos en el tema 13. En esta pregunta, al aumentar la dispersión, menos potencia. Porque, de alguna manera, tiene menos valor el estudio. Está más mezclado. Aquella diferencia que yo tengo, de 6 a 8, es menos fiable. Ahora, al pasar de 6 a 8, a 6 y 5, ¿qué estoy? Disminuyendo la diferencia entre medias. Por lo tanto, la potencia lo que hará es bajar, no subir. Bajará la potencia. Tendré menos capacidad de encontrar diferencias. Y si el tamaño de muestra por grupas pasa a ser 50, en lugar de 20 pasa a ser 50, dice que la potencia disminuirá. No, la potencia aumentará. Siempre al aumentar el tamaño de muestra tengo más potencia. Esto es impepinable. Al aumentar el tamaño de muestra, más potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Vamos a ver otro ejemplo. La situación 140. La pregunta también 16. Dice, tenemos los siguientes análisis de potencia en una comparación de dos poblaciones. Ahora, tenemos esta misma. Y dice, son los mismos resultados. Podemos practicar. Dice, la potencia es suficiente porque es superior al 50%. Es un 56%. Es superior al 50%, efectivamente. Pero no es suficiente. Porque no es el baremo, el umbral no es 50%. Es un 80% de umbral. Por lo tanto, esto no es correcto. No es cierta. ¿La potencia es suficiente? No. La potencia es insuficiente porque es menor de 80%, como hemos visto en el problema anterior. Si la desviación estándar común la cambiamos de 3 a 2, de 3 a 2, quiere decir que hacemos más estrechos la dispersión. Fijaos que al hacer más estrecha la dispersión, ¿qué pasa con esta media de 6 y 8? Que lo que conseguiré es verlos más distantes. Por lo tanto, la potencia aumentará. No disminuirá. Por lo tanto, no es correcta esto tampoco. Al disminuir la dispersión, aumento la potencia. ¿De acuerdo? No la disminuyo. Por lo tanto, no es correcta. Si las medias muestrales en lugar de 6 y 8 fueran 6 y 9, en lugar de 6 y 8 fueran 6 y 9, la potencia subirá. Correcto. Porque si tengo más diferencia de medias, voy a tener más potencia. Por lo tanto, la potencia subirá. ¿De acuerdo? Estoy separando. Si separo las medias y no cambia el tamaño de muestra y la dispersión, voy a encontrar que aquel tamaño de muestra, que es de 20, digamos, es más fiable. Tengo más potencia. El estudio tiene más capacidad de ser cierto. Y si el tamaño de muestra por grupo pasa a ser 30, la potencia disminuirá. No, la potencia aumentará. ¿De acuerdo? La potencia aumentará. Siempre que aumento el tamaño de muestra, tengo más potencia. Por lo tanto, fijaos. Si la dispersión la bajo, más potencia. Si las diferencias de medias se amplían, separo más las medias muestrales, la potencia aumenta. Y si el tamaño de muestra aumento, aumento el tamaño de muestra, la potencia aumenta. En cambio, si la dispersión la hago más grande, la potencia disminuye. Si la diferencia de medias la hago más estrecha, o sea, junto más las medias, la diferencia de medias la hago más pequeña, la potencia baja. ¿De acuerdo? Y si el tamaño de muestra lo disminuyera, la potencia también bajaría. ¿Veis cómo funciona esto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno. En otro vídeo veremos más ejemplos de ejercicios de este tema 16, que es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.